En esta dirección regional, estuvo encabezada por la directora coronel Juana Yudita Almonte, quien especifica que este lanzamiento se realiza con el objetivo de prevenir hechos delictivos que pongan en riesgo la integridad física de todos los ciudadanos. Se aumenta el patrullaje preventivo en todo el litoral geográfico, en todo el país, trabajando de la mano con nuestros funcionarios, principalmente la gobernación provincial de Baní, Ocoa y Azo. Los ministerios públicos, los funcionarios del Ejército de la República Dominicana, la Marina de Guerra y demás agencias, como son DGC, Politur, Defensa Civil, Salud Pública, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos y demás organismos de socorro y seguridad del país. La fuerza tarea conjunta en sentido general. Especifica la coronel Almonte que más de mil hombres y mujeres estarán trabajando en toda la región sur bajo su jurisdicción hasta el 15 de Asua. También estarán apostados los diferentes puestos de socorro, garantizando la seguridad los voluntarios que estarán trabajando durante esta Semana Santa en este año 2024. Nuestro señor director general de la Policía Nacional hace un llamado a toda la población en sentido general a ser prudente, andar en la vía pública con mesura, respetando las normas y las leyes del país y de tránsito, y mantener el respeto por las autoridades y los organismos de socorro quienes estarán trabajando en la seguridad del asueto de Semana Santa de este año 2024. Esta actividad dejó presente una representación de la gobernadora provincial, Ángel Javira Váez, del senador Mercedes Franjul, así como del procurador fiscal titular de Peravia, Ángel Darío Tejeda Faval, al igual que de los diputados Julito Fulcar y Luis Váez. Asimismo asistió a este lanzamiento la diputada Mercedes Rodríguez, el director provincial de la Defensa Civil, Miguel Bello, la directora de la Provincial de Salud Pública, doctora Adi Sánchez, el director del Hospital Nuestra Señora de Regla, doctor José Lara, entre otras autoridades provinciales, así como miembros de la Dirección Surcentral de la Policía Nacional. Gracias por ver el video.